Perdóname, yo sé que no debí ser tan grosera con esa chica, pero es que perdí los estribos. Pues, si la estimas tanto, yo le puedo pedir disculpas. No es necesario. Es que entiéndeme, tú hablas tan bonito de tu amiga que es normal que me ponga celosa, pero yo no quiero pelear por su culpa, si estamos a punto de casarme. Mira, te voy a ser sincero. Creo que no debemos casarnos. ¿Qué? No, Alberto, yo entiendo que tú te sientes muy presionado y que no te late para nada la idea de apresurar las cosas, pero si quieres, puedo hablar con mi mamá y podemos mover la boda para el año que viene. No, no, es que... Mi amor, yo solo quiero saber que tú me quieres, ¿sí? Yo vine para la añoranza, para pasar un tiempo contigo, para que me puedas mostrar todos esos lugares tan bonitos. Y no hemos podido ver nada. Yo sé, es que con tu accidente... Sí, pero el accidente ya pasó. Sí. ¿Qué te parece si pasamos el resto de las vacaciones acá en la añoranza? Ay, Vanessa... Sí, nos va a hacer bien. Ya vas a ver que va a ser lo máximo. Sí. ¿Y Toribio dónde anda? Uy, lo mandé al pan. Escalón. Pero, pues, ya sabes cuánto se tarda. Sí. Capaz de que cuando llegue ya se lo comió todo. Ay, ya sé. Ay, hasta que sonríes. Se ilumina todo, mira. Se ve que ya olvidaste a ese muchacho, ¿no? No lo he olvidado. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando me decías que no tenía los pies en la tierra? Sí. Bueno, pues, yo no era la única. ¿Cómo? A ver, explícame. Alberto me quiere tanto como yo a él. Alberto no quiere irse de la añoranza. A mí me da mucho miedo porque su papá ya le dijo que nos quiere separar y ahora más lo amenazó con perjudicarme. No, pero no te angusties, Marinita. Mira, lo que puedes hacer, pues, es ganarte a su familia. Eres bonita, eres inteligente, eres la mejor de las personas. Y lo más importante, él te quiere. Cuando conocí a su mamá en la iglesia, tenía una voz tan dulce y hasta me ayudó a encender mi veladora y rezamos juntas. Pero mis encuentros con su papá, él hasta me corrió del rancho y me tiró mi puesto ayer. Sí, viejo desgraciado. Se ve que es algo serio. Bueno, al menos es la impresión que me dio ahora que vinieron al panteón. ¿Y hablaste con ellos? Sí. La señora me pareció muy buena gente, pero él se cuece aparte. Ay, Marinita, les espero un camino lleno de espinas. Sí, lo sé. ¿Y qué esperabas? Vanessa te quiere tanto que está dispuesta a esperarte hasta que esté seguro de casarte con ella. Sí, 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 pero nunca pensé que se le ocurriera quedarse aquí en el rancho. Bueno, pues, quedarse aquí es su manera de decirte que te quiere. Tú, tú, papá, tenías que ver con esto, ¿verdad? Uy, me hubiera encantado, hijo, pero créeme que no. Oye, me pone muy feliz, muy contento que mi manicita haya decidido quedarse contigo a saber que va a usar sus encantos para quitarte la ciguita de encima. Perdónenme que lo moleste. ¿Le puedo quitar un minuto? Claro que sí, don Amis. Justo lo estaba buscando. Tuve que mentirle a su padre. No le informé dónde vive, Marina. Es lo mismo que le iba a decir yo. Lo hice porque, la verdad, no pienso que sea para nada bueno. Lo entiendo muy bien. Si alguien quiere proteger a Marina de mi papá, soy yo. Ya me platicaste cómo te fue con el doctor. ¿Ya tiene fecha de exámenes y eso? Sí, mamá, y ya van a ser muy pronto. Por eso el doctor ya consiguió las guías para que pueda estudiar. Mira qué abusado es el doctor. Sí, no pudo conseguirlas en Braille. Por eso voy a tener que estar yendo a su casa a estudiar todas las tardes. Si tú me las traes, yo te puedo ayudar. Ma, gracias. Pero es que hay cosas que solo el doctor me puede explicar. Oye, ma, ¿por qué ya no te gusta que vaya tanto a su casa? No sé, últimamente lo veo como muy enojado, como amargado, ¿no? No te vaya a hacer algo. ¿Cómo crees que me va a hacer algo el doctor, mamá? Si siempre me ha tenido mucha paciencia y mucho cariño. Justamente, es lo que yo digo. Eso es lo que más me preocupa, tu cariño. ¿Qué dijiste? No, no, aquí estoy, mi portada yo. Con cuidado, mamá. Gracias, con permiso. Doctor. Gracias por recibirme, doctor. Me llamo Alberto Caranza. Sé quién eres. ¿Qué se te ofrece? Me interesa mucho su opinión profesional. ¿Acerca de qué? Acerca de Marina. ¿Qué interés tienes en ella? Quiero saber si hay alguna posibilidad de que Marina pueda ver. Ninguna. ¿Hizo alguna investigación? ¿Agotó todas las posibilidades? No era necesario. Según el expediente del médico que estaba antes que yo, sus retinas no reaccionaban a la luz. Yo mismo lo corroboré. ¿Por qué tanta pregunta? Quiero ayudarla, llevarla con un especialista. Marina está bien así. Ella vive feliz en su mundo. Déjela en paz. Le guste o no, la voy a ayudar. ¿Cómo qué? ¿Como médico u otra cosa? Porque según yo tengo entendido, tú te vas a casar. ¿Quieres divertirte un rato con él? Es una pregunta personal que no tengo por qué responder. Y yo no tengo por qué discutir nada contigo. Lárgate de mi casa. Qué decepción. Qué falta de ética profesional. Pensé que quería discutir el caso conmigo, pero ya veo que no. Doctor. Mi amor, ¿qué le pasa a tu novia? Ya le dijo a Susana que no va a haber boda. ¿Qué pasó? Ay, me puedo imaginar cómo se puso. ¿Dónde estabas? Fui a ver al doctor del pueblo. Quiero ver si me puede ayudar con Marina. A ver si hay una posibilidad de que pueda ver. Espero que sepas lo que estás haciendo, Alberto. Ay, mamá, por favor. Es que ya le avisamos a todo nuestro círculo social. ¡Patrón! ¡Patrón! Un caballo acaba de patear bien fuerte a Paulino. ¿Está bien? ¿Quién es? ¡Carinaste! ¡Sigues viéndote con él! Por favor, Martín. Alberto y yo solo somos amigos. Me defraudaste, Marina. No tomas en cuenta para nada mis consejos. Mis palabras no sirven de nada para ti. ¿Sigues creyendo que entre él y tú puede haber una relación que nunca podrá hacer? Lo que más te convives a alejarte de él, pero no. Lo sigues alentando y te comportas como una cualquiera. Bueno, es para ti, doctor. Entonces, explícame por qué me fue a ver a mi casa. ¿Alberto? Sí. ¿A qué fue a su casa? A preguntarme sobre tu ceguera. Y el muy imbécil se atrevió a dudar de mi capacidad como médico. Doctor, por favor, tranquilícese. Se está poniendo muy mal. Siéntese, por favor. Dime el paro, Marina. Será por ti. Por ti. Por ti. Por tu bien. Discúlpeme, doctor. De verdad, no era mi intención que se pusiera así. Y usted sabe que lo quiero mucho. Y de verdad, aprecio mucho sus consejos. Y de verdad, si no le dije nada de Alberto, por favor, fue para que no se pusiera como se está poniendo ahorita. Si quieres mi ayuda para presentar esos exámenes, vas a tener que alejarte de él. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Ya lo oíste! Tengo la fecha y los documentos para que presente esos exámenes. Y si de verdad quieres estudiar, vas a tener que elegir. Doctor, pero yo no quiero perder... ¡O él o yo! Ahí voy, don Magos, ahí voy, ahí voy. Quizá tenga una costilla rota. Ayúdenme. Voy a checar esto a ver. Ahí voy, ahí voy. ¡No, no, no, no! Ok. Quiero estar seguro de que no se haya perforado un pulmón, así que voy a necesitar que inhales profundo. Voy a tener que coser esa herida, pero no tengo sutura, así que voy para la casa, me pueden limpiar esa herida y presionen aquí, pero con una toalla limpia. Sí, doctor. Ahora regreso. Sí, doctor. Entiendo que el doctor se ponga así conmigo porque no le expliqué nada de Alberto. Lo que pasa es que no le gusta el joven Ocaranza para ti, hombre, eso es todo. Pero cuando Alberto explique las cosas como son, todo va a estar mejor, te lo prometo. No, mamá, pero si no estoy triste por eso. ¿Entonces? Es que el doctor me dio a elegir entre Alberto y mis estudios. ¿Qué? Sí, me dijo que si me volví a encontrar con él ya no me iba a ayudar para mis exámenes. Ay, por favor, tú no tienes que depender tanto de ese señor. Es más, Alberto te puede ayudar, ¿no? Pues sí, le podría decir que él me ayuda a estudiar para los exámenes, ¿verdad? Sí, Rita, sí, ya no te angusties tanto. Por favor, todo va a estar bien, Marina. No sabes cómo me grito. Oribio lo vio todo, principita, iba al huerto. ¿Qué pasó? A Pablino se le sotó el caballo, se puso como si el diablo se le hubiera metido así, se paró en las patas traseras y empezó a soltar patadas para todos lados y le pegó muchas al pobre Lino. No, 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 Dios mío, por favor, que no le haya pasado nada grave al Lino. Ay, que los arcángeles lo protejan. Sí, voy a preguntarle a Ayola cómo está su mano. No, 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 principita, no. Mejor no vayas al rancho, allá no te quieren bien. Y ahorita los trabajadores están cerca de la casa de Margarito. Oribio va y te trae todas las noticias. Sí, 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 vaya a investigar, pero espéreme, espéreme. Llévenle esta hierba, por favor, a Paulino. Es muy buena para los golpes y para la inflamación. Espéreme, hombre. Vámonos. No me importa si estás aquí. Pásele, joven. Gracias, Ola. ¿Vanessa? O sea, guapo, mi profesor de equitación está mal y no puedo preguntar por su salud. No, está muy bien. Ahora me puedes ayudar a suturar la herida, ¿no? ¿Yo? Sí. Toma unos guantes. Yola, ¿me puedes traer unas toallas más limpias, por favor? Sí, joven. Necesito que limpies la herida, está el agua oxigenada ahí. Ah. Con esto, ¿no? Con Kaylee, ¿no? Ahora voy a necesitar que soportes el dolor. ¿Ah? No tengo anestesia. ¿Qué? Está bien, doctor. Dale, dale, yo aguanto. Yo aguanto. Eh, ¿así? Así. Ay. ¿Listo, Lino? Sí. Seguirá que muerdas eso. Va a doler. ¿Cómo? Quieto, 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 quieto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ok, ahí voy, ahí voy. Nope. Nooweén. Ay, no慎 de nada. Nooo. Ah. Ah. Respira, Lino, respira, Lino. Cuando lleguemos al hospital voy a pedir que te pongan una vacuna antitetánica y que te den unos antibióticos. Muchas gracias, doctor. No, de nada, Lino. Cortaste el dolor y mira que estuvo fuerte. Hasta Vanessa se puso nerviosa y no sé por qué. Ay, papá, es que yo nunca he echado enfermera, eso es todo. Gracias a usted también, señorita Vanessa. Muchas gracias. Voy a mandar la camioneta por ti, ¿vale? Gracias, joven. Gracias. Adiós, Lino. Ay, vergencita. Te pido por la salud de Lino. Y también te pido por el amor entre Alberto y yo. Al parecer, todos los niveles son adecuados, ha de ser un problema circulatorio. A su edad, la circulación puede ser deficiente. Creo que debemos llevar bien su dieta. Nada de sal, nada de grasa. Y nada de sobresaltos, que lleve una vida tranquila. Me voy a encargar de eso personalmente. Respecto a Pablino Prieto. Ya, ya lo di de alta, ya puede irse cuando quiera. Tú, como médico, ya sabes las indicaciones que debe seguir el muchacho. Claro. Pues, muchas gracias. De nada, nos vemos. Hasta luego. Disculpe. ¿Qué haces aquí, papá? Justo acabo de hablar con el doctor. Te iba a llamar para... Yo no vine aquí para escuchar un parte médico. Vine porque tú y yo vamos a hablar de padre a hijo. Y es acerca de tu enlace matrimonial con Vanesita. ¿De verdad yo no me puedo volver a registrar sola? Déjeme decirle que... No tienes que decirle nada. Pero ella es mi amiga. Tu madre, mi paciente. ¿Quieres que siga tratando su enfermedad gratis? Es que, Marina, estoy casi seguro que no puedes registrarte otra vez, no puedes anotarte dos veces. ¿Pero por qué no mejor nos metemos en la página y volvemos a meter mi nombre, sale? Por favor, Brian, tienes que intentarlo. Ayúdame, por favor. Brian. Usted dio su palabra, mijo, y es la de un ocaranza. ¿No nos comunicó delante de toda la familia que se iban a casar el próximo mes o que ya se lo olvidó? No nos vamos a casar, papá. Fue un error adelantar esa boda. Mmm, a la cieguita esa, ¿eh? Ya me le alborotó la hormona. No tiene que ver con Marina. Me siento inseguro, papá, sobre el trabajo, la carrera, con la boda... ¡Esas son pamplinas! ¡Luis, por favor, estamos en un hospital! ¡No me engañas! Yo te voy a retirar todo mi apoyo, ¿me oyes? Todo mi apoyo, papá. Si no nos vamos a casar. Fue una decisión de Vanessa y yo. Lo peor es que ya no me puedo volver a registrar para los exámenes porque no se pueden duplicar los datos. Y el doctor tiene las claves de acceso que necesito. ¿Y si le das por su lado al doctor? Aunque no sea cierto. No está bien mentir. Además, si yo lo hiciera, seguro él se daría cuenta y se enojaría mucho conmigo. Bueno, pero no te estoy diciendo que le digas mentiras, pero tampoco el doctor tiene por qué enterarse que ves al muchacho, ¿o sí?